Haber llegado a esta instancia de última fecha de Copa América, estando afuera y necesitando ganar frente a Qatar, habla de una Copa América por demás baja en cuanto a nivel. Quedar afuera, para mí, es un papelón histórico. Veremos qué va a pasar. Uno imagina que deberíamos ganar, pero no hay nada seguro, amigos. Qatar, ahí lo estamos viendo. Amigos, a todos los que vienen, like, suscribirse y activar la campana de suscripciones. Vamos, 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 Argentina, por favor, hoy, hermano. Vamos, Kuncito, hoy quiero que cierres anos, Kuncito. Ota, devolvela siempre, Ota. Depol, vamos, Depolcito, oportunidad, paredes, terminá de romperla, de aparecer. Armani Franco, modo Spider, hermano. Foyt, confío en vos, quiero confiar en vos. Me quiero enfiestar con vos. Renzo, ¿por qué vuelve? O sea, este técnico te marea, te marea. Agarra los cambios, hace así, el equipo es este. No lo entiendo. Vamos, Lauta, y vamos, Pulga. Por favor, Pulguita, te amo. Vamos, 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 Argentina, por favor, hermano. Colombia, por favor, hermano, eh. Clavaron los paraguayos, quedate primero arriba, tranqui. Nada de, nada de, eh. Falcao, ojo con ojo, eh. A ganar. Lo que le tengo miedo a Qatar, es que como corre el paraguayo Almirón, hay un par que tienen un turbo, pequeño turbo. Y a esto le tengo miedo. A estas jugadas, medias de contra, a estas jugadas donde la pelota no pasó porque le rebotó a Otamendi. Argentina, por favor, mucha inteligencia con la pelota en los pies, por favor, hermano, eh. Bueno, bien, bien, bien. Vamos de nuevo, dale. La segunda, la segunda. ¡Gol! Le dije a Libertadores de América y la aclamamos. ¡Bien, bien, hermano! Pero la televisión que estaba con el dedo en la nariz así, boludo, por favor. No vi nada. Ay, 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 Qatar. Ay, qué verdolaga que sos. ¡Ay, Qatar! ¡Ay, Qatar! ¡Ay, Qatar! ¡Por favor! ¡Papito Qatar! ¡Vino Papá Noel en junio! ¡Gracias! ¡Ojo acá! ¡Vamos, Foyt! ¡Ojo, Otamendi! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bien! Otamendi te hace sufrir más que una exnovia, boludo. Es increíble. Cada vez que la agarra, no sé qué te está pasando, Otam. Te banco a muerte, hermano, pero... Puede ser. ¡Bien, bien, bien, bien! Acá tenemos que... Basta de esto, ¿eh? Basta de esto. Te pido que sí, ¿eh? Bien, 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 bien. Igual, bien, igual. Apretemos, por favor, muchachos. Apretemos de verdad, muchachos. Apretemos de verdad, chicos. Díganme que estaba en offside. Porque me voy a calentar. Díganme que estaba en offside porque me voy a calentar. Estaba en offside, ¿no, juez? Si estaba en offside era por un pelo. Paremos, muchachos. Presionemos, muchachos. Presionemos, muchachos. No puede tocarnos tanto la pelota a catar, muchachos. Bien, capitán. Por favor. Apuren un poco, por favor. No podemos estar tan pasivos, boludo. Nos están boludeando con la pelota. Es increíble, hermano. Por favor, corramos. Nos van a vacunar. Esta película ya la vimos. La vimos más veces que T, que Rocky. No la paró, no sé por qué. Primer palo, Leo. Haceme caso. Sí, levantá la mano, levantá la mano. Copa América de Brasil 2019. Hagamos la tontolona, Leo. Te pido, por favor. Ven, Autónomo. Te pido, por favor, catarquintin, no te hagas el vivo. Franco, por qué no... Franco, anda un poquito más al medio del arco, pa. Es un proceso nuevo Tenemos que tener paciencia, sí Pero hay cosas, como vengo diciendo En los partidos anteriores, que no podemos Negociar, que es la actitud con la que tenemos que jugar Después, si quedamos afuera Frente a Chile, Brasil, Uruguay Ok, pero no podemos llegar a la última Fecha, obligados a ganar Frente a Qatar para clasificar, eso es lo que cuestionamos Vamos Argentina, por favor hermano Esperá lo que pasa es Arabia, papi Bien ahí, a ver acá Dale, ahora tengamos la pelota Ataquemos un poquitito Obliguémoslo, dale Pulga, por favor Es increíble, es increíble La sal que tenemos, chicos Es increíble la sal que tenemos ¿Por qué no entra? ¿Por qué no entra en la Premier League? Y se tira un pedo en la clava en el ángulo el Kun ¿Por qué acá rebote? ¿Por qué acá Esto? ¿Por qué acá lo otro? Buena jugada, buena jugada, buena jugada No, 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 no Es que no, 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 no No, 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 no Algo, el brujo Manuel, algún brujo Algún pai, un banda Algo hermano Algo necesitamos porque estamos enjetados Estamos enjetados, te digo que estamos enjetados Vamos Kun, sigamos insistiendo Pero goles como esto, el Kun Te mete 38 por temporada Acá no puede entrar, no se entiende que está pasando Muy bien Lautaro Muy bien Lautaro, siempre presionando La verdad que Lautaro no se le puede decir nada, hermano ¿Ves? Donde los presionás un poco Rebolean la pelota Esto es lo que tenemos que hacer Si lo veo yo Que soy un boludo Que sé poco de fútbol y nada Comparado con un técnico ¿Por qué no lo ven ellos? No se muestran No se muestran No tenemos pase No tenemos pase No tenemos pase Muéstrense Por favor Dale Leo Por favor Sacá el zurdazo que necesitamos, hermano Juegué con el Kun Dale Sarabia Por favor Sarabia Es cierto que no tenía pase Como dice el relator Pero es cierto que también se manda una cagada De la concha galora Que no entró porque el Catariricense Tiene limitaciones A ver acá A ver acá, papá Vamos, Argentina No, no, no Es que Lo que le cuesta darse la redonda A Messi, eh Lo que nos cuesta darse la redonda A Messi Por favor No, no, no Yo no Yo no entiendo más nada Que está pasando, chicos Yo no entiendo Más nada Que está pasando Ay, ay, ay Ay, 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 chicos Ay, 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 ay Te estoy teniendo vértigo en la cola, chicos Esta película la vimos un montón de veces No, 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 no Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Dale, Pablo Ahí en el medio Dale Vamos, Kun Hacela sola, Kun Hacela sola, Kun Vamos, Kun La concha de mi madre Vamos, Kun Claro, por fin, hermano Ya está, ahora estamos clasificados Habrá que ver quién nos va a tocar Contra quién vamos a enfrentar Recuerden que en los últimos videos Vinieron de Colombia De Paraguay De Perú De Uruguay Vinieron de todos los países a agitarme No sea cosa que metamos batacazo No sea cosa que cerremos bocas Por fin, de las que vemos en el sitio Hermano, Kun te amo, por favor Los quiero ver a todos A los que fueron pasando por el canal Agitándome de malo De que me regalan goles De esto, de lo otro No sea cosa que cerremos culos En la próxima ronda Vénganse después No sea cosa que cerremos algún que otro boconcito Ganamos 2-0 A mí, sinceramente, la actitud no me pareció Con la que vamos a tener que empezar a jugar a partir de ahora Sinceramente, no tengo idea contra quién nos vamos a poder enfrentar No sé si Chile, Colombia, Uruguay No tengo idea Quién puede ser nuestro rival Amigos, like, suscribirse, activar la campana Se ganó No me gustó Ni por casualidad me volvió loco Pero hicimos lo que teníamos que hacer Grat Grat Gracias por ver el video.